Vamos a una víctima del bullying ¿Qué se siente al ser baneado? Estoy encarcelado, estoy censurado ¿Te sientes? Yo también me he sentido así mucho tiempo Yo me he sentido baneado mucho tiempo, yo te entiendo Y es como raro porque no puedo hablar ni aparecer en ningún lado Sí, ¿verdad? Pero tú no has hecho nada ¿Qué? Tú no has hecho nada, tú eres una buena persona, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, por cierto? Yo soy inocente hasta ese momento ¿Qué dicen que hiciste? Eh, no, o sea, fue dibujar un pene con espuma Pero eso es una galleta, eso puede ser cualquier cosa ¿Qué locura es por dibujar un puto pito? Claro, puede ser una persona Pueden ser muchas cosas Twitch Eso no está bien, que hagáis ese tipo de cosas